¡Sigiloso! Como un gato negro Si está oscureciendo Objetivos Los aparcamientos De los barrios ricos Si quieres un corona de mayor A la reina te vas con la ruida fruta de pistola Si te pones para atrás de la balancia Con otro palo guapo te lleno de joyas Pide por esa bota Pide por esa bota Pide por esa bota Ahora te lo traigo de algún par de horas Con cojones Y la pata cabra Y el pasa montaña Oh, 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 oh Quiero gloria Oh, 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 oh Que ruina me sobra Y horas pa' mi diosa Oh, 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 oh Coches guapos que robar Cago fuerte y a volar Más pasta para gastar Más pasta para gastar Más pasta para gastar Sexo y velocidad Vicio o necesidad Y una bala en tus pelotas Si tienes un corona de mayor A la reina te vas con la ruida fruta de pistola Si te pones para atrás de la balancia Con otro palo guapo te lleno de joyas Pide por esa bota Pide por esa bota Pide por esa bota Pon las manos donde pueda verla Yo lo que hice fue patente De sonreír Pide por esa bota Perdí mi libertad Por hacerte feliz Pide por esa bota Ahora estoy aquí encerrado Muchos años por cumplir Pide por esa bota Te espero al Pide por esa bota Te espero al Pide por esa bota Pide por esa bota